¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en... ¿Qué podría salir mal? Otro día más, ¿qué pasa Brian? ¿Cómo va todo? Aquí estamos ¿Qué tal va todo? Bueno, en el anterior episodio estuvimos un rato en la mina Para pillar Tungsteno Y ya tenemos bastante, ¿no? 48 de Tungsteno Y seguimos teniendo Aloy, Aloy, Aloy Perfecto Así que todo va bien Así que hoy vamos a montar la... ¿Cómo era? ¿La refinería? La minería, si todo sale bien Si todo sale bien Perfecto, ¿qué necesitamos primero? Os habéis dicho 6 generadores de 200, ¿verdad? Sí Vale A ver, necesitamos hacer imanes de estos avanzados Que no me acuerdo cómo se hacían Lo vi, no me acuerdo Metiéndolo aquí, ¿verdad? Espérate, voy a mirar la receta Que lo pone aquí en la X Pero lo... Yo lo... O sea, yo lo vi y era metiéndolo aquí Hay que meterle chicha a esto Había que meter dos lingotes de aingot y salía eso ¿Dos lingotes de? Aloy Es Aloy aingot, digo yo Pero aquí en... Sí Vale, ¿cuántos imanes necesitamos? Vamos a hacerlo ya previo Necesitamos... Pues sí 12 12 12 12 por 2, 24 24 lingotes 4 24 Aquí hay para poner... No, no, aquí queda por poner... Aquí queda por poner hierro Vamos a ir a por hierro ¿Y hierro dónde? ¿Qué? Que falta poner hierro O sea, que falta por hierro O de hierro ¿Dónde hay que poner hierro? Sí ¿Pero qué dónde? Para hacer las... Para las Aloy Para hacer... Ah, vale Pero hay que hacer... En el... O no sé si tiene el... En el horno Hay que hacer más halo Hay que hacer más halo, ¿eh? Sí, creo que sí No, es que en el horno no sé si había o no Míralo No, no, no había nada Todo lo que había en el horno lo he sacado Ah, bueno Pues pilla de ahí hierro Ahora tenemos más Porque... De la smelter y tal Sacamos bastantes bloques otra vez Mételo Vale, entonces hace falta hacer... Voy a hacer también los cables Ah, bueno Tenemos dos Pero hace falta hacer... Tres por seis Dieciocho Bueno, voy a hacer mientras... Dieciocho El horno Dieciocho Vale, voy a hacer todo lo que hay Y ya está ¿Es un multímetro este? ¿Eh? Nada, a ver si tenías tu multímetro Eh... No No, no, no está aquí en el box En el box Dieciocho Perfecto Vale, hay que decir dieciocho Y seis más ¿Te has fijado de que el empleado del mes salta? ¿Te hace un rodillo? ¿Eh? Es que si el empleado del mes salta Aquí, mira Ahora que no puedo No pillo, no pillo. ¿Eh? Es que no entiendo lo que me quieres decir. A ver, si esto te pilla, pues empiezas ahí a hacer un... ¿Sabes que te empiezas ahí a robar? Puede estarme como la pasta de dientes así. Cuando queda poca empiezas con el toque, pues igual. Tenemos dos imanes. Eh, escúchame, haz otro cofre, tío. Vea por madera y haz otro cofre, por favor. Yo voy a... Vale, voy a por caucho. Le damos caucho y cobre de allí. Haz varios cofres, no solo uno, haz varios. Y una mesa de crafteo más. A trabajar. A currar, chacha. Podríamos hacer una mesa de crafteo normal. A ver, que ahí puedes tener varias cosas. Puedes hacer una de tinker y una normal. O no. Es que la de tinker está bien por eso. Porque puedes... Podemos trabajar los dos a la vez. Con lo mismo. Con lo mismo. Con lo mismo. ¡Copie de los cojones! Me tengo a hacer una navaja. Porque alguien me la perdió. Perdona, yo tengo una navaja en mi puesta, eh. Pues será la que te dejé yo. ¡Ay, qué pena! Te vas a reír, estamos casi sin caucho, eh. Pero no hay. No, los he sacado. Aquí hay también, eh. Ah, no, no, no hay. No, es que ese lo he gastado yo. ¿Y qué? ¿Quién lo he visto en la ventana? Sí, lo he visto. Vale. Tan, 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 tan. Vale. Eh... 6 por 4, 20. ¡Ostras! Ponemos 24 de caucho. Y tenemos... 8. Estamos... Eh... 16, 16. No, más, 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 más. No, espérate. Sí, 16 de caucho. Cómo cuesta hacer esto, eh. Los 6 generadores. Y ni siquiera será lo... lo tocho. No, no. No voy a hacer más. Tranquilo. No tenemos el... Ay, no. No tenemos la cosa esta de... de madera. No, 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 no. ¿No qué? Casi exploto. Quitamos el instrumento este para sacar la goma. Ni, no, ni, no, ni, no, ni. ¿Oye? ¡Ostras! ¿Has visto cuánta madera nos queda? ¿Cuánta qué? ¿Cuánta madera nos queda? ¿Cuánta? Nada. 30... Estamos un poco en la mierda, eh. Solo un poco. De todo, en general, estamos bastante mal. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Te vas a reír. Te acepto. Te vas a reír mucho. ¿Qué has hecho? Ven para acá y trae tierra. ¿Qué has hecho? Ven para acá y trae tierra, porfa. Pero dime que no has roto nada, al menos. Eh... No puedo decirte eso. Ojalá... Ojalá de corazón pudiera decirte que no... ¿Pero es importante? Eh... No, a ver. No tanto. Nada... Nada que no se pueda... Arreglar. Arreglar. Pero ha habido pérdidas. Tío... No, no, eso no vale. Hay que replantarlo. Hay que replantarlo. Hay que replantarlo. Bueno, pues ya está. Esto se hace a la antigua. ¿Va a prender fuego? Espérate, a ver si se va a propagar a los otros. No... A ver si se va a propagar... No, pero... Qué miedo me da. Bueno. Hay pimpollos en el este. Podría haber ido peor. ¿Qué? Que hay pimpollos de estos. ¿Pimpollos? Ah, sí, vale. O sea... Pero no, pero ¿dónde están? Abajo, abajo, abajo. Abajo? Voy a por ahí. Los que... Vaya, es que los he visto. Pero no... No he... O sea... No los he cogido porque no había explotado todavía. Voy a llamar a que siempre los guardo por cerca. ¿Cuántos hay? 8. Mételes ahí también. Y aquí. Espera, creo que tengo polvo de hueso. Sí. Tenemos polvo de hueso. No, 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 no. Vale. Eh, que llueve, que llueve, que llueve. Ya está. Estaba... Madre mía, no estaba controlado apenas. Esto estaba controladísimo. Está puesta a llover enseguida. Está puesta a llover enseguida. Ahí vamos a verlo. No puedo pegarlo. Vale. Quita... Quita la nieve. Está asquerosa, que no... No, no. No va. Ay, estoy durmiendo. Hay que hacer esto. Eh. Lo que sé por un test o algo, tío. Vamos a ver. Y ya está. Parece que hemos ahí dos... marginados ahí. Como debe ser. Me falta más... Más caucho, más caucho. Escúchame. Quítamelo de ahí arriba. Ve subiendo y quita los... Estes de hierba, porfa. No va río, tío. Déjalo ahí. No. Está toda la rabia. Au. ¿Me quieres ayudar? Necesitamos caucho. El niño del boomerang. Ahí va. A la vuelta. ¿Tú me ves comiendo sandía y me ves cara de reírme? Sí. ¡A sandía! ¡Que me vas a matar! 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 ¿Ya? Venga. ¡Que me vas a matar! La una. ¡Que me vas a matar! ¡Que me va a matar! ¡Achó! ¡Es que me vas a matar! ¡Es que me vas a matar! ¡Es que me vas a matar! ¡Las tres! ¡Me vas a matar! ¡Que no! ¡Esto me hace daño! ¡Hace falta más caucho! ¡Hago así! ¡Mira eh! ¡Esto me hace falta! ¿Que haces? Ya está. Ya me hace falta más. Bueno, luego seguramente hará falta más Pero de momento no ¿Dónde podemos dejar esto así? ¡Hala! ¡Vamos a trabajar! Vamos ¿Estás allí ya? Llegando Au ¿Pero por qué saltas? ¿Qué te hace daño? Casi me muero Me ha quedado un corazón y medio Vale, seis, ocho imanes llevamos ¿Mete a qué? Vale, a ver A ver ¿Cuántos motores has dicho? Seis Seis Hace falta Uh, pues van a hacer falta... Bueno, no, no, ya está Hace falta lo que está ahí, lo que está haciéndose y ya está No tengo arma No, yo tampoco tengo espada ¿Me haces una? No tengo una ¿Ve a hacer espadas? Yo tampoco tengo ninguna La primera que tenía la perdí Me da igual lo que sea Sorpréndeme Pero la quiero de esas grandes Pues a ver, tampoco de lo rosa Pero de co... No sé A ver, ¿cuál es la mejor? El cobalto Tenemos bastante cobalto, ¿eh? Antes de hacer la de manilu, más lo de cobalto Haz dos espadas de cobalto Creo que hay suficiente Había en plan bloques Es que el pinker no tengo ni idea ¿Qué? Ya del pinker no tengo ni idea A ver Joder, muy fácil Solo tienes que... Ya está O sea, buscas el este de la longsward Metes el cobalto en la smelter Y sale líquido Y lo vas vaciando Lo hemos hecho muchas veces Nunca estoy atento O sea, no tengo ni idea En serio Es que a esto le queda un rato Pero tampoco tanto Como para que me vaya a hacer otras cosas ¡Hala! Bueno, ya la haré fuera de cámaras Pero es que necesitas... Ah, pues hace espadas de cobre normales ¡Ay, perdón! ¿Hace espadas de cobre normales? Venga, yo tengo un asapero Queda un poco Pero yo quiero armas Yo no tengo Hazme espadas de cobre Que yo no tengo En el horno Ahí en el coge de hierro Filla un par de hierro Ahí hago, tío Pero no tengo palos Tenemos una trampa de slimes ahí ¿O qué? Si la quiere hacer Que no tengo palos Espera Es que no tienes árboles, ¿sabes? No, madre Pero estoy haciendo otras cosas Venga, que tenemos los imanes Toma un paro Ahí está ¿Qué has hecho con él? Eh, ojo Apaga eso, apaga eso, apaga eso ¿Por? Que se mete la... Que esto se arde Que esto arde Que como no está gastando Esto se sube al máximo Ah, bueno Vale A ver A ver Subine Hay que hacer Hay que hacer Los machine blocks Los advances machine blocks Que esto se hace con Las placas de Aluminum Y cobre normal Y esta de cobre Vale Te puedes ver que sí Vamos a jugar cosas, tío Voy a revisar el Minecraft A ver No me cargan No me cargan Unas texturas, tío ¿Qué, qué, qué? Unas texturas Como la de la silicona Y lo que hay en el horno No te cargan Esto tiene una Como una llama No me carga, tío Seis turbinas Las tenemos Seis turbinas de 200 voltios O vatios O lo que sea Son voltios Pues ahora hay que hacer Cuatro hornos Cuatro hornos Como el que tenemos Sí, ese que te he dicho De piedra O sea, el de piedra Horno de Minecraft No, el de... Ya sabes El que va con todo esto Sí, stoneheat purnace Exacto Pues mira qué suerte Tengo justo... ¿Cuántos? Tengo piedra buena Aquí para hacer... Ryan, ¿cuántos has dicho? Cuatro Cuatro, perfecto Tengo cuatro No, tengo para hacer cuatro Tengo para hacer cuatro Tengo cuatro Voy a hacer yo el analogic este Tengo cuatro A ver... Analogic... De un lado Vamos a hacer... Cago en... Ya tengo carbón Tengo que tocar ¿Le estás bueno Me va a meter carbón a esto? No ¿Y por qué crece la energía? ¿Qué, qué? Que está creciendo la energía ¿Qué, qué? ¿Qué ha crecido? Pero si no tiene carbón ¿Qué le pasa? No, está bajando No es que está disipando No, no, no Estaba subiendo Te lo juro Ya, pero... Se vuelve un poquito Lo que vaya a seguir Dejando ahí Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Que aquí sale una turbina Tengo aquí seis En la mano Pues aquello... Ah, pues ya Esto es siete Ah, pero tío No lo había visto, tío No, pero si lo estaba haciendo yo Bueno, tenemos siete turbinas Y cuatro hornos Ya está Bueno, ahí estamos Esto Ahí va Tengo yo resto Tengo yo resto Ah, pues dame, dame ¿Cuánta quieres? Toda ¿Y diez silicona? La he gastado Vale ¿Pero para qué? Hay que hacer anal... De estos, tío Dime qué De estos, tío Analogic... No sé qué Analogic multimeter Analog watch Analogic regulator ¿Cuál de todos? Es el regulator No me da tiempo Bueno Ah, pero siliconas Sí que tenemos Pues hay que traer silicona Así que hace... Ah, pero siliconas Tenemos allí Espera, voy a por ella Y reston Trate más reston Reston tenemos muchos bloques Sí Pues trate... Una cuarta parte Vale Reston Y silicona También tenemos aquí Tengo 64 de silicona Te puedo hacer unas tetas Te flipas, ¿no? Sí De aquí a... A Machu Picchu ¿Qué hago? Vale ¿Qué? Dame O sea, o ponlo en la mesa O lo que quieras ¿Dónde? Bueno, ahí tienes Y ahí tienes En la reston Me la has quitado Toma, toma, toma Ah, vale Gracias Dios, Dios La reston Acabas de poner De esta Me la habías quitado ahí ¿Cuántos de esos tienes que hacer? Siete Uno para cada uno Hola Hola Ya está Ah, vale Gracias Es que no es el hierro, tío Ya, ya, ya está Ya está Tenemos siete Anology Regulator ¿Ahora qué? Pues ahora Es fácil Vamos a casa a dormir Y vamos a Casi que coger Una pala Y esas cosas, tío Vale Vamos a hacer una pala de diamante Y encantarla con algo Eficiencia Ya te va a hacer con Fortuna Tres ¿A ver qué te sale? ¿Con fortuna? ¿La pala? Sí, tío No sale nada Igual te sale algo No ¿Alguna vez? Pero 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 vamos a ver Una pala da A ver Sí Si picas grava Dará mucho más Mucho más Flint Pero ya está No va a hacer nada más Un diamante, sí Que no Nada más ¿Qué buscas? El diamante para hacer la pala Ah Que aquí hay palas, tío Pero no iba a hacer una de diamante ¿Para qué? Que aquí hay cuarenta Eh, vale, vale, vale Ya está Tenemos cuarenta No, no, no Es que hay palas, tío Que hay doscientas mil palas Ya está Se hice yo un montón Para pillar Para pillar nieve Habrá un arma, ¿no? No hay un arma, tío No, no hay armas Ahí está el mosquete Pero tampoco Voy a pillar un arco Si acaso Un arco, ¿eh? Sí A ver qué pasa Arregla uno, tío Eso voy a hacer Arreglar uno A ver, ¿dónde ambientamos la Zoe? ¿Dónde te estás yendo? Aquí No sé ¿Aquí? ¿Has obtenido la pala Para quitar la hierba? Yo la he cogido A ver ¿Cómo tiene que ser de grande la zona? Dame los motos Y tú te vas a hacer una idea Lo he tirado al suelo ahí Como si no lo subiera acostado Ahí está nuestra vida, ¿eh? O sea, eso nos ha costado Que no veas Más o menos así No está grande Sí, le meto Le meto a cada uno Ah, bueno, no, que va Los regulator Que están que meterle nada Ahí estamos los El Cooper Cable Ese es el gordo Vale, el gordo Voy a por él Y disipadores también necesitamos Disipadores Sí Ah, disipadores de calor Sí La hélice esa Sí Ostras, tú ¿Cuántos hay que hacer? Pero hay que hacer la grande ¿Cuántos hay que hacer? Con un par sobra Mira, hay que hacer dos imanes más El de 2000 voltios Ay, Dios No No nos queda de eso No nos queda al hoy Sí Bueno, sí, nueve Vale Vale, nos queda al hoy Estamos salvados Pues ve haciendo tú eso Eh, yo voy a... ¿Qué iba a hacer yo? ¿Iba a hacer algo? No me gusta, tío, que lo toques Porque luego hay que reconfigurarle Es una mierda O sea, déjalo ahí Y ya se va Vale ¿Cuántos has dicho? ¿Dos? Sí, con dos sobras Tenemos caucho, ¿no? No Ni uno Tengo aquí tres Ah, pues mira Tienes tú tres Tres volantes No tenemos más, eh No No, no No tenemos nada de caucho Va a ser nuestro factor limitante Bueno, espérate Voy a ver si Ya ha salido De los árboles habrá Pero De todas formas Lo tenemos que dejar ya aquí, eh Se está haciendo más o menos el episodio Joder, Dios Es que no hacemos nada Ya Pero porque A veces faltan un montón de trastos Da igual Cuando lo terminemos todo Estaremos felices 40 episodios Para arrancar una minería de mierda, ¿sabes? Che, ¿perdona de mierda? De mierda o serás tú La minería va a molar un montón Yo confío plenamente en ella Y luego ya nos pondremos a hacer el teletransporte Y ya Pasaremos al industrial Nos reiremos bastante ¿Hay caucho? Sí, tengo seis Y ya Hace esto grande Pero estáis contados ¿Cuál es que me han dado más? Aquí hay más Dos para el horno Bueno, mira el lado bueno Antes estábamos siempre ¿Qué? Nada, nada Antes estábamos sufriendo siempre De carbón Mira Mira No, 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 no ella Me hace gracia que también era de los que decía que Caucho teníamos ya de sobra Yo te dije que no ¿Te acuerdas cuando decías que el hierro también había de sobra? A ver, el hierro no se nos ha acabado en ningún momento Estábamos apurados Hemos estado apurados No, tampoco apurados Teníamos todavía diez bloques O como de cobre Ah, bueno, eso sí De cobre, de cobre, de cobre tenemos stack y medio de bloques Si me cuentas Cobre, tienes todo lo que quieras y más Más de stack y medio, eh ¿Eh? Más de stack y medio Ah, sí, por eso, por eso Bueno, tengo ocho de caucho ¿Crees que valdrá? ¿Cuánto tienes? Ocho de caucho No sé No sé cuánto No sé cuánto se requiere Dos para cada una, sí Yo tengo Aquí hay cuatro, eh Por si Hace falta luego No, si la fornace hay unos tres más O sea, que he hecho ¿No? Que me caigo Vale, pues hacemos el caucho y lo dejamos Ah, lo vas a ver ¿Lo dejamos ya entonces o hacemos? No, hazlo del caucho y ya está Lo dejamos Que bueno, espera Vale, ¿y cómo se...? ¿Has cogido tú dos imanes? Eh, no ¿De aquí? No ¿De aquí? Yo no cogí en un solo imán Ah, no, 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 no Tú, que me rayas Uno, dos, tres, claro A ver, estamos haciendo los disipators, ¿no? Sí Oye, que esto me tiene fuerza Vale El cable azul hay uno aquí, eh Pero hace faltan dos más, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Cable azul Cable azul Cable azul para el motor No, porque aquí tengo dos Dos de estos Es mal pasivo y los he hecho yo dos Ah, vale No, vale A ver, ponle ahí ¿Tiene falta el smart active? Escucha, hace falta el smart active Que es con... Haciendo dos motores Sí Y el motor se hace con el cable azul Pero el cable azul no... Pásame el caucho Cable azul necesitamos hacer... Con el caucho Tengo pobre tío, no me has bajado pobre. Yo tengo 22, pero baja un poco más. Ah, bueno, sí, igual. Vale, dos motores. Caucho, caucho. Caucho, caucho. Dos motores. Y dos small active. Ahora hay que hacer el small passive. Hace falta más caucho, ¿eh? Buah, pero mucho más, ¿eh? Por favor. Porque los avances... Porque los motores avanzados requieren cable verde. El cable verde requiere cable azul y caucho. Y para hacer el cable azul hace falta... Bueno, que para el siguiente episodio tendremos ya bastante caucho. Y todo lo listo para terminar esto de una vez por todas, ¿vale? Vale. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.